La reformación de esa república es la gestión de una institución a través de una ley de lo que se instigía en la obra de las organizaciones políticas de avanzada. Porque cuando nosotros participamos en 1996, se pagaba para hacer partidos políticos y se le daba algo por el Estado para que participaran organizaciones políticas. Al punto que fuimos a estar en más de 24 organizaciones, a las elecciones presidenciales hay más de 50 organizaciones de su visión popular para la cantidad de corrupción. Yo creo que en este país se tiene que hacer organizaciones para que aquello que se puede llamar instituciones políticas partidarias deben de regirse bajo una ley. Aquí muchas instituciones, a uno que es presidente del sector privado, como disimuló, no lo hacen todos un momento. No, 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 no. No, 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 no en la universidad, en el municipio de Corte para hacer cosas que es igual lo que sí que tengo una es la cuchilla